En los mismos años en los que se estaba gestando la revolución francesa, en numerosos laboratorios de Europa, los experimentadores estaban consiguiendo descomponer lo que hasta ahora, hasta ese momento, había sido los pilares básicos de la interpretación de la materia y sus cambios, los cuatro elementos, el aire, el agua, el fuego y la tierra. El aire se había ya disuelto en varios aires, unos fluidos elásticos que los experimentadores estudiaban en sus retortas, alambiques, en recipientes de vidrio, para conocer sus propiedades físicas y químicas. La correspondencia circulaba muy intensamente, puesto que todos querían saber qué estaba ocurriendo con esos fluidos elásticos, pero las cartas, las publicaciones, la palabra y el dibujo se adaptaban mal para transmitir esas ideas nuevas y esos aparatos complicados recién diseñados. Por lo tanto, el viaje ocupó un papel muy importante. Los experimentadores viajaban para observar otros experimentos y para demostrar lo que ellos estaban haciendo. Y París fue un lugar clave en esos viajes. Fue clave porque allí estaban los artesanos más diestros, que eran capaces de fabricar los instrumentos que les pedían y les pagaban autores como Laplace o La Boisier. Y en París estaba también el salón de Madame La Boisier, donde todos esos experimentos eran discutidos y demostrados. París fue una pieza clave en lo que en esos años iba a ocurrir con los cuatro elementos. Muchos de los que estaban estudiando las propiedades físicas y químicas de los aires se habían dado cuenta que cuando hacían saltar una chispa dentro del eudiómetro de volta y provocaban así la reacción del aire inflamable y el aire vital, lo que años más tarde se llamaría oxígeno e hidrógeno, comprobaban que las paredes del eudiómetro se llenaban o se cubrían de un líquido, un líquido inodoro, incoloro, insípido, que parecía agua. Algunos lo interpretaron desde las viejas teorías. Pensaban que era un ejemplo de transmutación del aire en agua. Otros pensaron que el agua debía estar contenida en los aires que reaccionaban, de manera que aparecía como resultado de la explosión. Pero no todos pensaron así. El análisis y la síntesis eran operaciones básicas de la química y todos las reconocían como tales. Por lo tanto, la OASIE pensó que si era capaz de descomponer el agua en los componentes que la formaban y a partir de ellos volver a sintetizar el agua, quedaría demostrado que no era ni un ejemplo de transmutación ni que el agua estaba contenida en los gases, sino que el agua no era un elemento, sino un compuesto. Algo fácil de decir, pero difícil de hacer. La OASIE reunió todos los medios materiales y humanos a su alcance para intentar diseñar un experimento crucial, un experimento que no dejara lugar a dudas sobre su teoría de la composición del agua. Lo primero que hizo fue reunir a un grupo de científicos, de constructores de instrumentos prestigiosos y de ingenieros militares para diseñar el experimento y construir los aparatos que deberían de mostrarlo. Además, incluyó una herramienta que había aprendido en su trabajo como recaudador de impuestos. Los balances contables, convertidos en balances de masas, iban a poder demostrar que los gases producidos, la suma del peso de esos gases, era igual a la cantidad de agua descompuesta. Trabajaron durante semanas para construir los instrumentos y poner a punto la experiencia. En febrero de 1785, convocaron a una treintena de personas en el Arsenal de París, personas entre las que se encontraban científicos prestigiosos, notables, y un grupo de delegados nombrados por la Academia de Ciencias. Todos estaban convocados para presenciar el experimento y dar fe de lo que allí veían. Los invitados vieron como el agua se descomponía en dos gases, que eran conducidos hacia los gasómetros, para ser pesados, y después reconducidos a una esfera de cristal, donde se hacía estallar una chispa, y tras la reacción, el recipiente se llenaba de agua. Tras dos días de cálculos y experimentos, Lavoisier demostró que por cada 100 partes de agua se habían producido 82 de áride vital y 18 de aire inflamable, y que esa proporción se repetía aproximadamente en la síntesis del agua. Para Lavoisier quedaba demostrada su teoría, pero no para todo el mundo. Por espectaculares y concluyentes que parecían a los experimentos, no lograron convencer a todo el mundo por igual. Hubo algunos que invalidaron los experimentos al mostrar que el agua era ligeramente ácida, y por lo tanto defendían que lo que se había formado no era agua, sino ácido nítrico. Otros pusieron en cuestión las diferencias de proporciones entre el análisis y la síntesis, y hubo incluso algunos que pensaron que experimentos que sólo se podían demostrar con instrumentos tan caros y complejos, no eran reproducibles y por lo tanto no eran aceptables como científicos. En la polémica que hubo en los años siguientes influyeron muchos factores, uno de ellos, los sentimientos nacionales. La comunica química alemana se resistió a aceptar las nuevas teorías que invalidaban las de su venerado Stahl. También hubo una diferencia generacional. Para los viejos químicos abandonar sus teorías era problemático, pero para las nuevas generaciones era una posibilidad para ocupar y arrebatarles la condición de maestros que detentaban. En cualquier caso, no todas las comunidades, no todos los que practicaban la química, percibieron esas nuevas teorías igualmente importantes. Farmacéuticos, boticarios, médicos, apenas prestaron atención a esos nuevos conocimientos. Los promotores se dieron cuenta que para convencer, para demostrar la veracidad de sus afirmaciones, era necesario movilizar todas las estrategias posibles. Y una muy importante fue la enseñanza. Entendieron que redactar nuevos libros de texto y organizar nuevos cursos públicos desde las nuevas teorías iba a ser muy importante, puesto que permitiría formar a las nuevas generaciones con esa nueva manera de entender la composición de la materia. ¡Gracias! Gracias por ver el video.